Hola, estamos una vez más aquí en el informativo Aula TV, en el especial 40 años de la Universidad de Los Llanos. Esta vez nos acompaña el alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, quien también ha sido uno de los que le ha aportado a la institución. Alcalde, bienvenido a Aula TV y a este informativo de la universidad. Muchas gracias, es un gusto para mí estar acompañándolos en este especial. Bueno, hablar de la Universidad de Los Llanos, ¿qué se viene a su mente cuando escucha mencionar esta institución pública de educación superior? Son muchas cosas. Hablar de la Universidad de Los Llanos es hablar de nosotros mismos. Es el centro de educación más importante de la Orinoquia colombiana. Es la universidad que es orgullosamente llanera, es pionera en los llanos orientales de Colombia y es la posibilidad que muchos jóvenes de medio país, no solamente de Villavicencio, del Meta, sino de la Orinoquia colombiana, accedan a la educación superior. Hablar de la Unillanos, insisto, es hablar de nosotros mismos y es un orgullo regional. Bueno, hay un tema que se ha abordado y que ha sido a nivel nacional muy importante, trabajado con el Ministerio de Educación Nacional, es el Centro de Innovación Educativa Regional. Ustedes son nuestros aliados, ¿por qué decidieron apostarle a esta alianza con la institución? Bueno, primero porque es una enorme posibilidad para nuestra ciudad, porque este es un proceso liderado por la universidad en la cual con el Ministerio y con el gobierno de la ciudad hemos venido adelantando todas las gestiones y estoy convencido que cuando esto llegue al final, esto va a dar unos frutos muy importantes. Esta ha sido la oportunidad de globalizarnos, esta es la oportunidad con la que estábamos soñando hace mucho tiempo. Y muchos docentes, no solamente del departamento, sino de otras regiones del país, nos están viendo con muy buenos ojos. Liderar procesos como este que estamos liderando con la Universidad de los Llanos es lo que nos hace que pensemos en grande, que pensemos mucho más allá de lo que podamos hacer. Y el gobierno local está muy contento y estamos muy comprometidos con lo que viene haciendo la universidad al respecto. ¿Vale la pena apostarle a alianzas conjuntas como los mercados campesinos que le permitan a los pequeños productores comercializar y además a los ciudadanos acceder a productos frescos, a bajos costos? ¿Vale la pena hacer estas alianzas con la institución? Yo creo que la universidad tiene hoy una visión muy parecida a la que nosotros tenemos con el tema de apoyo a los mercados campesinos. Nos sentimos muy contentos de estarlo haciendo, porque es que no solamente estamos logrando que nuestros campesinos se queden en las fincas, hemos logrado que muchos campesinos, sobre todo del sector del Piedemonte, de Puente Abadía, de la Argentina y alrededor, creyeran nuevamente en su tierra, porque antes lo que sembraban los campesinos se quedaba en manos de otras personas, de terceros que no tenían que hacer ningún esfuerzo, solamente se aprovechaban de lo que hacían nuestros campesinos. Y hoy con este proceso que estamos liderando en compañía de la Universidad de los Llanos y de otros sectores, hemos hecho que los campesinos crean en sus fincas, crean en su tierra, no se vengan a engrosar los cordones de miseria en Villavicencio. Hoy la producción, lo que ellos hacen, lo que ellos trabajan, lo llevamos directamente a manos de las amas de casa y de quienes se están beneficiando. Entonces estamos logrando que los campesinos crean nuevamente en su tierra y estamos llevando productos a los ciudadanos de Villavicencio, frescos, a buen precio, de calidad. Estamos asegurando no solamente la producción, sino la comercialización. Y el tema de los mercados campesinos, que ya pasamos de 100 y que tiene un futuro enorme, vamos a seguirlo apoyando hasta el último momento. Y a mí me alegra mucho, porque esta iniciativa, quienes están a la cabeza del tema de los mercados campesinos, como la profesora Lilia, es una enamorada de la universidad, es una pensionada de la universidad y la universidad ha sido en esto un valioso aliado para que estos mercados campesinos no decaigan y por el contrario cada vez se estén aumentando. Bueno, ¿cuál es su visión del papel que debe jugar la Universidad de los Llanos? 40 años y todo lo que resta por venir. ¿Cuál es esa visión como alcalde, como ciudadano, de lo que la Universidad de los Llanos tiene que hacer y el proyecto que tiene que seguir cumpliendo? Bueno, la universidad hasta el día de hoy, después de 40 años, ya ha cumplido una tarea y un papel muy importante. Pero los retos son más grandes. El buen momento que está atravesando nuestra ciudad, el buen momento que tiene el Departamento del Meta en el ámbito nacional, no lo podemos perder de vista. Y en eso juega un papel fundamental la universidad. Nosotros hoy estamos trabajando en unos temas totalmente nuevos para la vocación de Villavicencia. Hoy estamos trabajando y creamos una corporación de alta tecnología para producir simuladores, para producir radares. En eso la universidad tiene que hacer mayores esfuerzos en temas de investigación, en ser un buen complemento para que estos temas de tecnología que están llegando a la ciudad puedan asegurar su futuro. Bueno, la universidad hoy ha diversificado más en su portafolio de servicios para los estudiantes. Antes eran muy pocas las carreras que se podían hacer en la universidad. Hoy son más, pero hacia el futuro tendrán que ser muchas más. La universidad en lo que viene, después de estos 40 años, es mucho más que lo que puede haber hecho en el pasado. La universidad tiene más futuro que pasado. Por eso yo creo que no podemos perder de vista que hacia el futuro, lo que aspira y lo que sueña Villavicencio, está fundamentado en quienes están haciendo la tarea de formar a nuestros jóvenes. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros en este especial 40 años. Usted lo ha dicho, esta institución es la institución de todos. Muy amable por este tiempo y por la entrevista que le ha conseguido a este especial de 40 años en la Universidad de Los Llanos. Con mucho gusto y reitero mis felicitaciones a nuestra universidad, al orgullo regional que es la Universidad de Los Llanos. Muchas gracias.